Una de las principales claves para elevar la calidad de carne de res producida en Nicaragua ha sido el mejoramiento genético implementado por los productores, según el presidente de Faganic, Solón Guerrero. Específicamente en lo que es carne, hemos traído la raza Beef Master ya a nivel masivo, ya había esa raza aquí en Nicaragua, pero Faganic la trajo hace como 10 años, 12 años más o menos, se hicieron unos ensayos y se ha estado estableciendo en todo el país como una alternativa para los pequeños y medianos productores principalmente. La mejora genética tiene que verse muy positivamente en cualquier ámbito que lo veas. Lógicamente lo que uno anda buscando es reducir intervalos entre partos, mejorar la producción de leche, mansedumbre en el ganado, mejorar la calidad de carne. Hay que recordar que Nicaragua tiene un gran prestigio a nivel internacional por su carne de muy buen gusto de su terneza y en la manera en que nosotros vayamos reduciendo la edad a matanza y vayamos metiendo un poco de razas europeas en nuestro ganado, en esa manera va a haber un premio para nuestra carne más allá de lo que hoy tenemos. Entonces creo que hay que ir trabajando en esa mejora genética permanentemente, tanto en leche como en carne, y es de los objetivos de Faganic tratar de desarrollar una ganadería integral amigable con el medio ambiente, pero lógicamente con estándares de calidad a nivel internacional. Proyecta buenas cifras de crecimiento al término de este 2021, en parte fomentados por los buenos precios internacionales. Creo que nosotros al paso que vamos, porque vamos con un mejor desempeño que en los años anteriores, creo que podemos llegar a cerrar, si el año pasado se cerró con 772 millones aproximadamente, lo que son todos los productos que salen de la ganadería, leche, carne, quesos, etc. Yo creo que este año podemos andar arriba de los 800 millones, porque los precios internacionales están ayudando mucho, y eso nos ayuda, lógicamente, a que estos resultados vayan más allá de lo que se había proyectado, tal vez de un 4 o 5 por ciento. Yo me atrevería a decir que podemos andar cerca del 7 o 9 por ciento este año. Todo eso, como te decía, lo ves en los rendimientos que hemos ido teniendo con la ganadería. A nivel de Centroamérica, Nicaragua tiene más o menos el 60 por ciento de lato en el área centroamericana. Somos los principales productores de leche y los principales exportadores de carne. Entonces nos estamos situando, creo, como un país meramente ganadero, y pues deberemos de sentirnos orgullosos, todos los nicaragüenses. Marcos Medina, Noticias 12.